Adelante, te escuchamos. En primer lugar, quiero felicitar públicamente a Sandra Petovelo, que acaba de tomar la decisión de cancelar el contrato con la empresa que había contratado el kirchnerismo para el ANSES, que era responsable del manejo de las elecciones en Venezuela. Es la misma empresa, es una noticia oficial. En segundo lugar, se está analizando qué se plantea en la OEA. La OEA es el momento en que debe reconocer al presidente electo de Venezuela, que es Edmundo González. Y esto tiene mucha importancia internacional. Están conversando autoridades norteamericanas y brasileras a partir de la presencia de Celso Amorín en Caracas, que está buscando una solución al problema planteado, mientras se sabe que ya hay regimientos del ejército venezolano que están autoacuartelados. Finalmente, quisiera marcar que hay una conversación que se produjo entre la Casa Blanca y el Palacio de Planalto. Fabián tenía la información de que era Biden con Lula, yo tengo la información que fue Kamala Harris con Lula, pero en todo caso es el poder demócrata con el poder oficial de Brasil. ¿Por qué digo el poder oficial de Brasil? Porque el Partido de los Trabajadores se ha pronunciado por el lado de Maduro como acá se pronunció el kirchnerismo. Y finalmente, respecto a la pregunta de quienes han repudiado la represión y han marcado que están del lado del pueblo venezolano, hay decenas de grandes dirigentes del movimiento nacional justicialista. Ex-presidentes de bloque como Toto Maskin, como Humberto Rollero, ex-ministros como Miguel Ángel Toma, líderes femeninos de la provincia de Buenos Aires como Chichidoga, vos la conocés, mano derecha de Chichidualde. Hay una larga lista de dirigentes peronistas que toman una larga distancia del kirchnerismo de Cristina y de la banda que ha acompañado a Cristina en este tiempo. Es un paso muy importante para la política argentina porque es el primer paso a armar una estructura política distinta al kirchnerismo chavista que nos llevaba a una destrucción como la de Venezuela. Ale, está la página, tiene sitio internet Excle, ahora le voy a preguntar a Carlos. Excle es la empresa que trabajaba en la ANSES hasta que Carlos Rucauf acaba de decirnos hace tres minutos que Sandra Petrobero le echó, que había sido contratada, es la que hizo el escrutinio electrónico de Venezuela, un escrutinio que está desaparecido. Contratada por Fernando Raberta, por Fernando Raberta en ANSES. Se recuerden quién es Fernando Raberta dentro del kirchnerismo y sus relaciones de todo tipo con Máximo Kirchner. Búscala así de paso, la gente la conoce. Esta es la empresa que supuestamente... Sí, ahí está, entendemos a tu cliente. Bueno, esto está claro, ¿no? Sí. La verdad hay que reconocer que sí. Al que paga. La verdad que mejor puesto es imposible. Comprendemos tus necesidades. No, no, yo lío lo que está. Seguí porque me encanta. Entendemos al cliente y comprendemos tus necesidades. Ya está, listo. Generamos una versión... Bueno, esta parte todavía hay que laburarla. Generamos una mejor versión de tu negocio. No creas, ¿eh? La mejor mejor del negocio de la narcodictadura venezolana. Está más dictadura. Porque además, fíjense el motivo central para que esta empresa no sea confiable. Si una empresa que hace el cómputo de un sistema electoral por máquina, vos Fabián lo has visto funcionar en Estados Unidos, el resultado lo tenés 30 minutos después. Como mucho. Nunca lo dieron. Nunca dieron el resultado electoral desde la estructura de computación que controla online todas las mesas electorales. ¿Dice Jesse? Lula. Se acaba de pronunciar. Ah, bueno. Ah, muy bien. Estoy convencido de que es un proceso normal y tranquilo. Lo que hace falta es que la gente que no está de acuerdo tenga derecho a demostrar que no está de acuerdo y que el gobierno tenga derecho a demostrar que tiene razón. ¿Es normal una disputa? ¿Cómo se resuelve la disputa? Presente en el acta. Si el acta muestra alguna duda entre la oposición y la situación, la oposición presentará un recurso y apelará a la justicia y el proceso. Esto lo dijo hace minutos a TV Centroamérica. Interesante porque plantear ir a la justicia venezolana es como que vos vayas al verdugo y le digas mire, ¿me puede poner una cuerda un poquito más suave para ahorcarme? La justicia venezolana es un apéndice de la dictadura, de la narcodictadura, de no solamente el presidente Maduro, sino Diosdado Cabello. ¿Quién es Diosdado Cabello? Es el líder del cártel de narcotráfico Los Soles con un pedido internacional de captura con una recompensa de 5 millones de dólares. ¿Quién es el siguiente en este tripo de siniestro de Venezuela? El Padrino López. No es un Padrino López, se llama Padrino López, pero funciona como un padrino mafioso. Es el ministro de Defensa y jefe del Ejército. Es el que reparte la plata negra en la cúpula de generales del Ejército Bolivariano. Yo lo que quiero recordar son dos cosas. Primero, yo lo conocí a Edgardo, perdón, al Mundo, al Mundo González, siendo embajador de Venezuela en la Argentina. Vos también, Fabián, ¿te acordás? Él vino acá mucho antes de que asumiera Chávez, pero siguió con Chávez desde el 99 al 22. ¿Por qué desde el 99 al 2002? Porque en ese momento empieza a deteriorarse la corrupción y empieza a aparecer la necesidad de hacer negocios sucios. Entonces, como el mundo no aceptaba hacer eso, lo despedimos, porque yo era todavía canciller, él se fue. Ya cuando viene Néstor Kirchner, se produce la culminación de ese proceso, porque Néstor Kirchner arma la embajada paralela con Venezuela para hacer el negocio de los bonos. ¿Ustedes saben lo que es el negocio de los bonos? El 14% de interés. Pero no solamente, el doble mercado. Ellos dicen, dice, se llena la boca Kirchner, como tantas veces, acabé con el Fondo Monetario Internacional, que nos cobraba el 5,5. Y Venezuela te cobraba el 14. Venezuela te cobraba el 14 y le pagabas con bonos que ellos en Venezuela lo vendían en el mercado oficial y vendían los dólares en el paralelo. En ese momento había una diferencia del 110% entre los dos mercados, imagínense la plata que hicieron los cómplices de ese negociado. El otro tema muy importante de esto que está pasando hoy es que Lula está viejo. Lula, con su mujer anterior, no hubiera hecho lo que acaba de hacer. Marisa era una contención para Lula. Lula está viejo, tiene una mujer nueva, muy zurda. ¿Celsu Amorín también está viejo? No, pero Celsu Amorín es un instrumento. Celsu Amorín hace siempre lo que le dice el presidente, no está mal. Además está intentando algo importante Celsu Amorín. Y tratar de mediar en este... No solamente eso, que puedan salir algunos que están asilados, porque se viene diciendo en la prensa algo muy equivocado. Yo acabo de escuchar recién en otro canal que decían que cuando nuestros diplomáticos y el jueves se retiren, se pueden retirar con las personas que están asiladas en la embajada. Esto no es así. De hecho, te aclaro, están hablando con Paraguay y con El Salvador para ver si los seis asilados llegan a las embajadas de Paraguay y El Salvador. Me pregunto cómo vamos a hacer a que lleguen. Bueno, la Fundación Carter, cuando vos preguntabas recién qué observador se refería al Departamento de Estado y la Casa Blanca, la Fundación Carter estuvo ahí y la Fundación Carter le ha propuesto al Departamento de Estado que quien se lleve todas las personas asiladas en las embajadas sean autos oficiales de la embajada de los Estados Unidos. Porque atacar un auto de la embajada de los Estados Unidos es un casus vellis. ¿Es un...? Casus vellis, un caso bélico. El único antecedente horripilante que hay fue lo que pasó en Ecuador hace un par de meses. No, el más grande y el más grave fue, acordate, Irán. Cuando se meten en la embajada norteamericana en Irán. La embajada de Irán. Y ahí comienza lo más fuerte. Lula hablando portugués en brasileño, pero traducido. ¿Vale? ¿Vale? No verso briga. Apresenta a ata. Si a ata tiver dúvida entre a oposición y a situación, a oposición entra con recurso. ¿Vale? Y va a esperar a justicia tomar un proceso. Y ahí va a tener una decisión que a gente tiene que recatar. Yo estoy convencido que es un proceso normal, tranquilo. ¿Vale? Lo que necesita es que las personas que no concordan tengan el derecho de se expresar, tengan el derecho de probar que no concordan y el gobierno tiene el derecho de probar que está cierto. Yo te decía. Sí, ojo con esto porque... Esto es una joda. Sí, pero ojo con esto. Hay una parte que habría que analizarla con más cuidado. Efectivamente, es una joda todo lo que sea recurrir judicialmente. ¿A quién? ¿Con qué acta? ¿A dónde voy? Pero el tema de las actas es lo mismo que está pidiendo el Departamento de Estado. Porque la clave de todo esto es quién es el presidente electo de Venezuela. Y esto, obviamente, lo quiere decidir el trío narcotraficante que gobierna Venezuela. Pero hay potencias en discusión. Y hay una preocupación que yo conozco del gobierno brasileño, no del Partido de los Trabajadores, que son una banda de comunistas, sino del gobierno de Itamaraty, de la parte diplomática de Itamaraty y de los militares brasileros, sobre la posibilidad de que Maduro, si consigue salirse con la suya, actúe militarmente sobre ese quivo. Sí. Ese quivo es una fuente, como ustedes saben, de carácter importante en materia petrolera, pero además es la salida al Atlántico por parte de los caribeños. Y esto no es un tema menor. Ahí hay ya un portaaviones norteamericanos y dos fragatas custodiando a ese portaaviones. A ver, pero que se ubique la gente sur de Venezuela, norte de Brasil. A Lula no le gustó todos los reclamos que Maduro comenzó a hacer hace unos seis meses. Hubo bastante... Se picó el tema. Por eso esperábamos que Lula tuviera una actitud un poco más brasileña. Lula respondió más a su Partido de los Trabajadores que habló más como líder del PT que como presidente de Brasil. Pero yo dado... Brasil tiene un problema, aparte de los asidados. Dado lo retorcido del funcionamiento político de Itamaraty, yo tuve que negociar mucho con ellos. Brasil, sí. Son muy hábiles. Vamos a esperar un cachito más. Así que pueden haber puesto el guiño a la izquierda y giraron a la derecha. Y muchas veces lo han hecho. Como vos sabés, como hace México, ¿no? Igual que yo acabo de elegir a Jordi. México siempre critica a Washington y cierra con Washington siempre todos los acuerdos. Siempre. Acá está muy en claro que las dictaduras del mundo han reconocido a Maduro. Las democracias de América, fundamentalmente con la Argentina en la cabeza y una actitud muy digna de Javier Mileque, fue el primero que dijo, esto es fraude. Yo creo que esto hay que reconocerlo. Yo, inclusive, le decía hoy a algunos dirigentes peronistas, muchachos, a ver si nos ponemos de acuerdo. Ustedes pueden ser opositores, pero eso no significa no reconocerle al presidente de la Argentina una actitud histórica de la Argentina en defensa de las democracias. Yo no sé qué. Yo iba a decir el peronismo. ¿Qué será el peronismo? Bueno, hay un montón de peronistas, te acabo de decir. ¿Qué será? Hay un montón de peronistas muy importantes que acaban de declarar. Estoy esperando algunas otras declaraciones que me dijeron que va a haber en el curso de esta noche. Hay una reunión de la 62 organización, hay una reunión de dirigentes de la CGT. Vamos a ver qué pasa. Yo digo, a ver... Empieza a despertar un peronismo que fue secuestrado por el kirchnerismo y que se dejó secuestrar, ¿no? Sí. No, 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 obviamente. Estuvo Paco de Moyano recién acá y... Obviamente. No, que lo secuestró. Pero por eso, a lo que digo es... Pero es muy importante que tomemos esta situación como una bisagra. Sí, ahora... Porque, ¿desde cuándo los dirigentes populares bancan gobiernos que torturan? ¿O acaso es de derecha Michelle Bachelet cuando cuenta que violan pibas y niñas en las mazmorras de Maduro? ¿Es acaso de derecha Michelle Bachelet la es dirigente socialista chilena? Me preguntaba hoy un argentino que vive en España y me dice, ¿por qué se habla tanto del tema? Y digo, ¿sabés por qué se habla tanto de Venezuela en Argentina? Porque la clase dirigente política la pone en un lío. Algunos no. Algunos los pone, como mi ley, vos y un montón de otra gente, el propio Mauricio Macri, no los pone en ningún lado incómodo, lo que siempre han dicho. El tema es que al peronismo lo mete en un berin general. Y claro. Que no sabe cómo sabe. Porque bancaron. Que tendría... Muchos... Hicieron negocio, bancaron. Yo te puedo entender que los Kirchner, la familia Kirchner y allegados a Kirchnerismo, Julio De Vido, no pueden sacar un comunicado con el don Maduro. No pueden. Pero hay la gente que sí. Y están en silencio. Y es un silencio ensordecedor. Bueno, pero Cristina va a hablar ahora de México. Sí, pero hay muchos otros, Carlos, que pueden hablar. Como dice un nieto mío a mi mujer, a veces, es un chiste, abuela. O pregunto, y le voy a preguntar a Carlos, ¿o hay más gente de la que sabemos que ha financiado Venezuela en Argentina? No, pero seguro. Seguro. Este silencio debe responder a eso. Nada es gratis. Nada es gratis en este mundo. ¿Ustedes se acuerdan de ese dirigente que asaltaba comiserías? No, él habla... Delía. Él habla de... Ah, Luis. Ese reconoció que tenía abajo de la cama un bolsón con un millón de dólares para bancar... Ah, bueno, pero Luis... Bueno, pero reconoció. Delía se va a ofender conmigo y me va a contestar. Delía no labura públicamente para el gobierno de Irán. Sí, bueno, pero... Es afín el gobierno de Irán. No, además... No, aparte que es afín, digo. No, pero ayer a primera hora... Lo es aparte de afín. Pero ayer a primera hora de la mañana saludó a Maduro. Pero yo lo que recuerdo es ese hecho cuando Argentina, desgraciadamente, comete el error de irse del Alca en una operación que financia claramente Venezuela, en una alianza con Lula y con Kirchner, y el que cuenta que tenía un bolsón abajo de la cama con un millón de dólares que ha venido de Venezuela para repartir, era él. Pero además, ¿ustedes nos olvidamos del tipo que lo agarraron en Aeroparque? ¿Antonio Wilson? Antonio. Pero pará, cuando ahí habla de los soldados de Perón, cuando Maduro habla de los soldados de Perón, el que se para para aplaudirlo... Es Esteche. Está con la gorrita esa y con los dientes como... ¿Cómo era que decía Babi a Esteche que parecía gufi? Esteche trabajó para mucha gente distinta, trabajó para mucha gente distinta, para muchos servicios distintos y nunca para el peronismo. Bueno, ayer me decía un dirigente sindical del Gremio del Seguro, me decía, si hay algo que me indigna es que digan que Esteche es peronista, pero bueno, es parte de la realidad. No me digas que Alberto Fernández sacó un comunicado. Sí, largo. Estoy tratando de traducirlo, estoy tratando de traducirlo, estamos leyéndolo en vivo. Casi estoy tratando... ¿Puedo pararme, Martín? Sí, parate. No me digas que... Esto se llama... No, no lo había visto. Lo leo con ustedes en vivo. No, es maravilloso. ...de la comunidad internacional necesidad de trabajar seriamente para que la convivencia democrática se recuperara en Venezuela. Bueno, tratemos de un adjetivo. Pero... Mirá el cuarto párrafo. ...la importancia de asegurar... Ayer los venezolanos... Bueno, esto lo va a haber escrito ayer, lo conocemos hoy. Mirá. Ayer los venezolanos emitieron su voto. Escuchá eso. Lo hicieron en una jornada en la que no se observaban anomalías. Bueno. Concluida la jornada, el Consejo Nacional Electoral informó que contando con el 80% de las mesas escrutadas, el actual presidente Nicolás Maduro había sido reelecto con más del 51% de los votantes. O sea, Alberto sabe lo que no sabemos todos los demás. Gracias, Alberto, que nos trae información que no teníamos. O sea, está todo bien con el Consejo Nacional. Bueno, habrá visto las actas él. No, no, le pide al final que las muestre. La oposición ha objetado a la conclusión del organismo argumentando que... Nos narra lo que sabemos. ¿Dónde está de lo que opina él? Por esta razón, es exhorto a las autoridades venezolanas que disipen cualquier... Disipen. ¿Solo disipen? Cualquier duda, siendo público, no solo los resultados finales de los comienzos realizados ayer, sino también las actas labradas en cada mesa electoral. La verdad es que Alberto Fernández es el jefe de campaña de Javier Milay, ¿no? No, hay muchos. No, pero cuando uno viste a Bavieca, que fue presidente... No, pero hay muchos. ...que nos llevó al borde de convertirnos en Venezuela... Pero, Rucado, vos sos peronista. ¿Sabés? No, por ejemplo, que te digo una cosa. Tiene razón Boresten, era un topo. Bueno, pero para... Sí. Totalmente, los destruyó. Al fichurismo. Claro, que totalmente. Pero usted que es peronista, ¿cómo interpreta este baño de progresismo que se sigue dando Alberto Fernández y nadando en la izquierda? Pero, mi querido amigo, si Alberto Fernández... Alberto Fernández, cuando yo lo conocí, era parte de un partido totalmente distinto. Sí. Unión republicana. Y andaba mangando plata por todos lados. Porque, como era un pobre muchacho, siempre andaba con la escupidera. Y después terminó siendo apoderado de todos los que se oponían a Cristina. Vos lo conociste con... En la época de Cristina se peleó con Clarín. Se convirtió en el vocero de Clarín contra Cristina cuando renunció como jefe de gabinete. Y después fue a pedirle la embajada en España a Cristina y ya dijo, toma, pibe, toma, te doy la embajada. Pero vos lo conociste con Cavallo. La candidatura a presidente. Vos lo conociste con Cavallo. No, lo conocí antes. Yo tengo otra versión de cómo llega el presidente. Él llega con Cavallo, o lo conociste con ASEF. No, él estuvo en la época de Mene manejando la superintendencia de seguros de la nación con temas que quedaron muy graves de aquel momento de quiebra de compañía de seguros. Porque la relación con los seguros de Alberto Fernández es vieja. Ya se va a seguir viendo. Va a aparecer más basura en su vida. Vos y yo tenemos un amigo en común que estimamos y queremos mucho que es Carlos Corach. Sí, señor. Preguntale a Corach. Me va a matar, ¿eh? Pero preguntale a Corach cómo Alberto Fernández llega a presidente. A candidato, perdón, no a presidente. Yo no soy... El presidente llegó porque se lo votó. Yo soy analista, no periodista. Vos preguntale. ¿Eh? Vos preguntale que te lo diga. Sería interesantísimo. No, decíle, Fabián te dice... Pero es parte de la historia argentina. Que le cuente la historia. Es una de las fuentes que tengo. Es una candidatura... Lo único que puedo decir es una... Porque lo que estamos haciendo es la candidatura, no de presidente y lo votó la gente. No, otra cosa. Claro. Y lo votó la gente. Esa candidatura no nació en Buenos Aires. No, puede ser. Yo te digo, la candidatura de Néstor Kirchner tampoco nació en Buenos Aires. Pero puntualmente... La candidatura de Néstor Kirchner nació en un embajador norteamericano en la Argentina, nuevo en Bolivia, que terminó siendo un agente cubano. Claro, es que ahora se supo toda la verdad. Así es. Era... Me acuerdo, Antiojito, me acuerdo de haber hablado... Ay, ¿cómo se llamaba? ¿En Chic? No, 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 no. Chic fue mucho antes. No, no, bueno. ¿Nogueira, Nogueira? No, sí, no, sí. Ya no vamos a acordar. Estamos grandes ya. Puede googlear, puede googlear. Claro, es el embajador que acaban de descubrir que era un topo. Embajador en Bolivia. Porque Lole vio cosas que no quiso ver, no sé qué. Sí, el Lole vio cosas que no quiso ver. ¿Era Lole o era el gallego de las otras? Vio cosas que no quiso ver, pero más allá... Pero vayamos a la realidad de hoy. La Argentina hoy está en la posición que tiene que estar. Del lado de la democracia, reconociendo que esto fue un fraude, hay que seguir por ese camino. En la OEA hay que plantear que hay un presidente electo. Este presidente electo es Edmundo González. Se acordó de nuestro producto Rocha. Rocha, Rocha. Bueno, está preso. ¿Verdad? Está preso. Está preso por traición a los Estados Unidos. ¿A quién trabajaba? Él traicionó a Estados Unidos y ¿para quién trabajaba? Trabajaba para la G2 cubana y al mismo tiempo, obviamente, la G2 cubana reportaba a las FFSM soviéticas. Lo que cuenta Carlos Rucao, total metiéndonos en problemas.com.ar, es lo que cuenta... Ganando amigos. Ganando amigos. Víctor Manuel Rocha. Víctor Manuel Rocha, más conocido acá formalmente como Manuel Rocha, era embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, diplomático de carrera y hace pocos meses una investigación de la justicia americana y del FBI descubrió que era un agente cubano. Lo condenaron a 15 años. Que trabajaba para la inteligencia cubana. Yo lo condenaron a 15 años. Lo condenaron a 15 años porque contó sus cómplices. Y fue embajador acá. La información que trae el doctor Rucao que yo no conocía es que Rocha es el que propone el nombre de Néstor Kirchner de Eduardo Dualde. Lo manejó con un empresario. Porque yo lo que no quiero es gente de buena fe como algunos empresarios argentinos con los que Manuel Rocha hablaba como si hablara por Estados Unidos. Pero le puedo decir que es el mismo empresario que lo recomendó para ser parte del estudio de Kissinger. Porque la infiltración fue brutal. Antonini también era un doble agente. Absolutamente. O triple, o cuadro. O cuadro. Antonini Wilson que llegó con la balita. Y terminó ¿sabes qué uso era? Era goma goma. Terminó trabajando para los servicios de inteligencia norteamericanos. Y terminó entregando a los que manejaban en Miami una parte de la plata negra. Terminó o empezó. Y qué sé yo. Nunca sabemos. Nunca sabemos. Gracias doctor. No, al contrario. Al contrario. Preguntale a... Firme. Preguntale a nuestro amigo en común. Si querés vender...